Aquí estás. ¡Guau! Lo sé. Estoy de vuelta. ¿Tuviste buen vuelo? Buen vuelo, buena comida, tomé una buena siesta. Sí, todo estuvo muy bien. Sí, bueno, estás aquí. Lo sé. Y es real. ¿Es real? Vanessa vino a visitarnos a Atlanta por segunda vez. ¿Esto será el factor que determine si se consolida o se rompe la relación? Porque si no encajamos como familia, eso sería un gran problema. Y nos encantaría que esto fuera como... Pero simplemente no sabemos. Así que ahora vamos a averiguarlo. ¿Puedo sostener al pequeño Nati ahora? Me alegro de verte. ¡Guau! Hola, Ángel. Ay, eres tan dulce. Sí, esto se siente bien. Me sorprende que el bebé haya recibido a Vanessa. Ella no siempre tolera a las personas que no conoce muy rápido. Así que esto es una gran señal. Pero aún tenemos que conocer mejor a Vanessa antes de decir que es la indicada. ¡Guau! Lo sé. Esto es diferente porque nosotros no es usual nos abstenemos de presentar a nuestros hijos. O esperamos. Espera un poco. Sí, pero... ¿Necesitas algo? ¿Quieres algo de beber? O... Un poco de agua sería maravilloso. Estoy un poco sedienta. Sí. Todos mis amigos y familiares saben que estoy aquí buscando una relación plural. Y mucha gente me apoyó bastante en su mayor parte, pero sé que a mis espaldas todo lo que están pensando ian de decir, ¿qué está haciendo? ¿Ha perdido la cabeza? Pero mientras tanto, quiero asegurarme de que todo vaya bien con Dimitri y Ashley. Así que obviamente no eras polígama antes de ahora. Ni siquiera pensabas en ello. No. ¿Qué demonios hace que esto sea diferente? Todavía tengo curiosidad sobre eso. ¿Por qué está bien esto? Pues es una gran pregunta. Yo soy una gran defensora de las personas que hacen lo que quieren hacer. Viven su vida como quieren, siempre y cuando sean auténticas y no están lastimando a nadie y son felices. Y además, me encantan los hombres. Cuando viví con mis amigas, era tan divertido. Pero yo comencé a pensar que el chico con el que me fuera a casar tendría que ser realmente genial para competir con lo mucho que me divierto con mi amiga. Y nunca se me ocurrió que podría tener una buena amiga con quien compartir la maternidad y la hermandad y que también tenga un marido hermoso. ¿Tú me reclamaste? Cada vez que me reclamas, me reclamas como lo harías tú. Siento que las cosas van muy bien con Vanessa. Yo también lo creo. Hay mucha química entre Vanessa y yo y la familia. Definitivamente. Ella ya sabe lo sucedido con Jocelyn el año pasado. Estoy hipnotizado por ti ahora mismo. ¿Pasó algo? Nosotros sí, intimamos. Intimamos. Así que creo que es importante que aclaremos con Vanessa cuáles son nuestras reglas básicas. Cierto. Para que podamos seguir adelante y tener una transición muy agradable. Absolutamente. Hemos tenido experiencias en citas anteriores y para nosotros creo que es muy importante que cuando se trata de intimidad, todos estemos de acuerdo en que sea un buen momento y espacio. Todos nos sentimos cómodos con el rumbo de las cosas antes de comprometernos. Quiero decir, antes de que ustedes se comprometan. Oh, sí, por supuesto. Para ser claros. Para ser claros. Para ser claros, sí. Absolutamente. Vanessa es muy importante para la familia como para arriesgarme a estar con ella. Y no quiero estropearlo. Pero sí, hay tentación, claro. Quiero decir, esta mujer está en mi casa, estamos compartiendo un espacio. Así que al final del día será muy difícil. Aunque solo tú y yo vamos a ser íntimos, mi relación contigo y mi amistad, mi hermandad, es igual de importante para mí. Estamos eligiendo ser una familia. Estamos juntos. Sí, pase lo que pase, a partir de ahora estamos juntos en esto. Luego, cuando ustedes se sientan a gusto, asegúrense de verificar que sigue siendo lo que todos queremos. Así que... Seguro. Suena como si estuviéramos en la misma página en lo que respecta a la intimidad, la hermandad y la familia. Estamos dentro. Pero todo el mundo se comporta de la mejor manera posible cuando interactúa por primera vez. Y ya sabes, ya hemos estado aquí antes y no le dimos suficiente tiempo para construir una relación. Así que sería interesante ver cómo se desarrollan las cosas. Bueno, estoy bien. ¿Estás bien? Yo estoy bien. ¿Tú estás bien? Estoy bien. Sabemos que estás bien. Más te vale. Más te vale. Más te vale. De acuerdo. Así que tendrás que darme una pista porque no sé nada de por qué. Ah, bueno, no te preocupes. Hice una cita. Hola. Bienvenidas a Unile Life. En una familia polígama, es muy importante que el esposo o la esposa tengan una conexión y un vínculo muy fuerte. Pero es igualmente importante que las esposas hermanas también tengan un vínculo fuerte. No hemos tenido la mejor de las suertes para encontrar a alguien que realmente me valore como esposa hermana. Como fue el caso de Jocelyn, que se acostó con Dimitri antes de lo previsto. ¿Y qué más pasó en la cita? La comida estuvo muy rica. El arroz frito estaba delicioso. Le di bastantes oportunidades para que dijera algo. Y no lo hizo. Ahora, en este momento, no siento que ella me respete lo suficiente como persona. Así que realmente espero que Vanessa sea alguien en quien pueda confiar como esposa hermana. Bueno, primero, un brindis por la hermandad. Salud. Salud. ¿Quieres un poco de wasabi? Sí, tomaré un poco. ¿Cómo te sientes estando aquí, conociendo a los bebés? Ah, bueno, es maravilloso. Conocerlos, creo que estaban emocionados. Creo que les gusté, pero luego decían, está bien, te enviaremos a casa. Y ese tipo de cosas. Son muy lindos. Estoy muy emocionada de que Ashley y yo nos conozcamos mejor. Pero soy nueva en este estilo de vida, nueva como parte de su familia en este momento. Así que tengo mucha curiosidad por ver cuáles son sus expectativas para una posible esposa, hermana que viene de la familia. ¿Qué está buscando? ¿Cuáles son sus límites que ella quiere evaluar? Creo que ya te lo he dicho antes. Y digo esto ahora porque obviamente es así, pero no creo que pueda ser la primera esposa. Tener una relación con este gran hombre y construir una familia. Y ser muy abierta para permitir más amor en una relación. Quiero decir, necesito ser una mujer muy especial, pero espero poder serlo. No sé. Es decir, que hace que la posición de la segunda esposa sea más accesible para ti. Bueno, es que solo el verte, eres tan permisiva y tan abierta. Y yo digo, bueno, sí, no tengo que ser tan cerrada. Ya sabes, ser una persona y una pareja sobreprotectora. Creo que hay espacio suficiente para todos. Realmente disfruto de la honestidad de Vanessa. Ella se parece a mí. Quiere ponerlo todo sobre la mesa y saber exactamente cómo es estar en la mente de Ashley. Qué es lo que está pasando ahí adentro. Y espero que alguna de mis formas de hacer las cosas no la asusten. Me di cuenta de que ustedes comen muy sano y una dieta basada principalmente en plantas, ¿verdad? Sí. Si tuviéramos que ponerle una etiqueta, seríamos pesivegetarianos, pero no consumimos lácteos. Así que si yo fuera a formar parte de la familia, la expectativa sería que yo comiera verduras. Porque me gusta comer bistec y hamburguesas para la cena. ¿Haría daño a la relación eso? Dimitri es muy inflexible en cuanto a la carne de cerdo de vaca. No la cocinamos, no la compramos, no la comemos cuando salimos, nada de eso. Así que no sé si sea un problema para ti. No soy vegetariana ni vegana, pero espero que me lo permitan. En el caso de que si quiero un bistec o una hamburguesa con queso, de vez en cuando. Así que tendremos que hacerlo y a ver, ¿qué pasa? Será interesante. Ya veremos. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Serías capaz de adaptarte? Ah, sí, me quiero decir, soy una persona muy adaptable. Siempre estoy tratando de comer saludable. Soy piscis, me intentaré salir con la mía en todo lo que pueda si me dejan sola. Como dije, comer pizza todas las noches, la hamburguesa. Si me dejaran sola, podría comer panecillos por el resto de mi vida. Vanessa parece una persona divertida, pero si tengo alguna preocupación serían las dietas. Realmente disfruta de la forma en que he estado comiendo, pero es algo que nos tomamos muy en serio. Así que realmente tenemos que trabajar y entender mejor para saber si al final del día va a ser una relación viable. Gracias por este almuerzo. Y tú lo invitaste, cariño. Gracias. Bueno, gracias por venir conmigo. Me gusta mucho Vanessa, pero ella nunca ha estado en una relación polígama antes. Y no estoy segura de que entienda lo que eso implica. La cita a solas de Dimitri y Vanessa se acerca y espero que vaya bien sin contratiempos. Pero será una verdadera prueba, porque si ellos no se conectan, esta relación va a terminar antes de que empiece. Gracias. 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 Gracias.